Buenas, bienvenidos a una batalla más de prueba para saber si el Impedio Krayt puede enfrentarse a los Chis en esta ocasión. Esta batalla la he grabado hace poco en inglés, pero esta vez la voy a grabar en castellano y voy a ver un cambio significativo. No en las fuerzas, porque son las mismas unidades. Sin embargo, sí que voy a controlar yo las unidades del Impedio Krayt, cuando en la anterior batalla fueron controladas por la Inteligencia Artificial, si es que se le puede llamar Inteligencia Artificial, me llamaría por el ordenador y punto. Que no es ni mucho menos perfecto, pero funciona. Estas son las unidades enemigas, vistas con los textos en castellano. Una cosa que no suelo hacer muchas veces, que se diga. Pero que seguramente empiece a hacer más a menudo. En el otro lado, está el Super Destructor Nemesis, totalmente mejorado. Dos Imperius. Imperius es un destructor avanzado, pero prácticamente se puede considerar un Super Destructor, de tamaño muy pequeño. No es más grande que un Destructor Estelar Imperial, pero tiene unas armas muy poderosas. Prácticamente en la historia de los cómics de Legacy, esta nave solo fue construida una vez y fue robada por la Alianza Galáctica. Pero aquí podéis ver más de uno. Esto es un Destructor Estelar Arkham Knight. Un diseño mío, parecido a un Destructor Estelar Imperial, pero más pequeño. Otra nave que añadí yo, es el Destructor Estelar Imperial, pero avanzado. La S.A. La S.A. Más poderosa y con un diseño diferente. Y ahora vamos a empezar la batalla. Ah, me faltaba enseñar el Dragón. Esta nave que aparece en los cómics de Legacy. Muy poderosa con los Anihilator, que son cazas controlados por Sith. Así que tienen, como quien dice, poderes de la fuerza. En el lado oscuro. Y lo primero que hay que hacer, es pensar en no atacar directamente al enemigo. Después tenga todos los Anihilator desplegados o un buen grupo de ellos. Podría intentar algo diferente. Los Anihilator son capaces de destruir una nave en poco tiempo. Voy a poder ver, hay dos C.S.I.L.A. Pude añadir un Super Destructor. Chis. Pero quería simular una batalla que se podía hacer en un conflicto galáctico que estaba jugando. Porque me decían que por qué no ataco a los Chis en el conflicto galáctico. Pues precisamente como se ve en la batalla anterior. Por culpa de esta nave, que es el Red Zey. Y es un crucedo que posee un Super Láser. Así que es muy poderoso. Y seguramente en cuanto entre en distancia de fuego, dispare al Nemesis. Se da un milagro si no lo hace. Lo cual me recuerda que podía intentar moverlo al otro lado. Pero es posible que se líe un poco. Vean un montonísimo de cazas Chis. Hay bombardeos. Y cazas Chis. Tai Klau. Que he traducido al castellano. Es Tai Klaus. Pero ahora que lo he visto en un futuro voy a cambiar eso en la traducción en castellano. Porque no me gusta que se vea escuadrón de clavos Tai. Y los clavos son para otra cosa. Queda horrible la verdad. Hay que reconocer que en Star Wars hay muchas cosas que solo se pueden decir en inglés. Y en todos los demás idiomas quedan horribles. Ya que estos todavía avanzan aunque un poco lento. Y debería usar mis cartas contra todas estas cartas. Y me preguntaba acerca de estrategias. Pues la estrategia principal es usar la pausa. Si no usas la pausa las batallas van muy rápido. Y perderás un montón de unidades en plis. Esperemos que nadie se fije en estas naves. El naves sí se está recibiendo un ataque bastante considerable. Estos Tai Ripper, estos son también cazas Sheet. Controlados por Sheet. Pero son mucho menos poderosos que los Anindigators. No know dónde está el RedSight. Aquí. Está claro que voy a tener que dar órdenes a estas naves. Los órdenes son individuales. O lo mejor funciona. Parece que cuenta con escudos abundantes y veo que aquí añadí solo un escudo abajo y podría haber añadido dos, un tipo de cosas que solo ves cuando juegas con él. El superlaser no puede ser destruido como en el Aserter, hecho por curioso que parece que es mucho más poderoso que el del Aserter, y finalmente no lo hice para que pudiese destruir un superdestructor, pero queda un poco feo. Vamos a ver los que hay porque tienen FLAG GUNS y las armas FLAG pueden destruir cazas. Y parece que ataca al Rezai y está funcionando, porque si el Rezai es destruido y no destruye el Nemesis. Lo podemos ver. A ver si me llevo alguna otra nave. Este es un lanzamisiles Teidan, que es un cruce de lanzamisiles pesado y además es un interdictor. si es una nave imperial realmente. Alguien dice que los Chis no pueden construir naves imperiales. Un poco de que se... A ver cuál unidad tiene ordenes y cuál no. Y ahora qué más podemos atacar por aquí. Vamos a ir a esto. Vamos a ir a esto. Vamos a ir a esto. Los otros sonomanes destruir este crucedo pesado de batalla. y ahora el némesis se puede mover un poco mejor voy a intentar también hacer una posición de batalla con todas las naves muy pegaditas una al lado del otro para que se puedan dar protección sobre todo con todas las cazas todavía queda un montón de destructores chis y no son mocos de pavos, no ves esta nave tengo pensado sacar una versión que sea un cruceo de batalla pesado solo pero además me gustaría hacer un cambio significativo que es estas baterías anti caza a diferentes posiciones porque hay las pusetas en el frente y dejan la nave un poco indefensa como el némesis no ha sido destruido pues va a hacer de las suyas y si lo acompañamos de otras naves pues puede que habrá encanado un chis una cosa que pueden hacer los aninilatos es capturar cazas enemigos se me ha ido un poco el ratón el némesis cuenta con unas armas aquí principales que son mucho más poderosas que todo lo demás el dragón es una nave muy poderosa lo que pasa que tiene un movimiento un poco realista respecto a lo que es pero malo como podéis ver las armas principales esas siete armas del centro causan un montón de daño a los destructores de las... y en este caso vamos a ver vamos a ver y el parece que la batalla está yendo mucho mejor que antes luego al némesis no le falta potencia de fuego luego tengo pensado hacer esta misma batalla otra vez controlada por el área pero añadiendo unas pocas naves de la alianza galáctica naves que he mejorado recientemente por si no lo sabéis con la tecla y se puede ocultar el radar ya casi no quedan unidades enemigas y 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